¡Aplausos! 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 El solo sale solo para ti Busque cada instante compartir Sé que contigo es confundir mi gente ahora Inventando guerras sobre el favor de que es importante pero estoy seguro que me como sale solo para ti que en cada instante con más debe a lo lejos tiene la revolución revolución sin paz, revolución de amor debe a lo lejos tiene la revolución en los cielos míos temiendo tu corazón debe a lo lejos tiene la revolución revolución sin paz, revolución de amor debe a lo lejos tiene la revolución y yo no te he salido a ver quién se ha dejado en la mata los malditos sitios haciendo revolución y yo sí si m ¡Vamos! Los banditos hippies que no abandonen el escenario sin que toquen una última canción Fíjense, lo importante que es, antes de que ellos empezaran, hablaba, comentaba yo de que el mensaje El mensaje es parte de una propuesta estética y un mensaje que va dirigido a la sociedad Si es un mensaje enfermo, pues es parte de un arte enfermo que contribuye enfermar a una sociedad Yo en lo personal detesto el reggaetón y lo detesto porque el mensaje que hay en ese tipo de música Pues es de denigrar a la mujer, es muy sobez, habla totalmente de lo más bajo, de las cosas más desnabres Con las que podemos encontrar, que forman parte del género humano Sin embargo, hoy los banditos hippies me hicieron conocer un reggaetón Que la verdad, la letra es algo realmente impactante para mí Porque me di cuenta de cómo un género musical puede usarse como antídoto Para combatir ese mismo mensaje tan negativo que trae ese género musical Y creo que eso es una gran hazaña de estos jóvenes que están tratando de tomar conciencia Y de hacer que la gente entienda que pues, un arte sin mensaje Pues es un arte estéril, como dijo George Bernard Shaw Así es que creo que vale la pena seguir a los banditos hippies En sus páginas, en sus propuestas Así que vale la pena apoyarlos, en sus comentarios Hacerles saber que lo que ellos están haciendo les pareció algo bastante propositivo Algo que pues está ayudando a que la gente cuando vemos, empecemos a pensar un poco Ya, qué actitud tenemos, pues ya depende de nosotros El colectivo programa agradece sinceramente a este grupo su participación del día de hoy Y pues también, como les comentaba al principio, somos una entidad independiente Salvo el uso del foro y la electricidad, no tenemos apoyo Si alguno de ustedes gusta hacer algún donativo voluntario Para que este excelente ensamble de jóvenes músicos tenga una ayuda para sus gastos de logística Se los vamos a agradecer Ahí están unos botecitos Si ustedes gustan hacer alguna aportación Eso créanme que a ellos les alegrará bastante También les pedimos que entren a nuestra página en el Facebook Que sean nuestros amigos Para que estén al tanto de todos los conciertos De todos los eventos que estamos llevando a cabo para ustedes También como siempre, muchas gracias A las personas que forman parte del Corredor del Arte Cuando empezó el concierto estaba nomás la hora de abogar don Julio Pues seguramente llegó Antonio Gómez Con sus excelentes acuerdas Y Adriana Ortega, quien está aquí a un lado de Fausto Avaroa Que tiene la misa del disco del colectivo También ellos tres han sido los artistas que más Constantemente han venido a formar parte de este Corredor del Arte Exponiendo también su obra gráfica, su obra pictórica Hay que apoyarlos Quiero hacer una corrección Antes de iniciar el concierto Les comentaba que la próxima semana vamos a tener a Campo Traviesa Me comenta Eduardo que debido a un contratiempo de última hora Ellos no van a estar Pero vamos a tener el gran honor de presentar por primera vez Aquí en el colectivo a Guillermo Fragoso En su proyecto En Carne Propia Así es que ojalá puedan acompañarnos Para que también disfrutemos de este concierto Y recuerden de venir todos los sábados A llenar sus pulmones de aire fresco y puro Su vista de naturaleza muy bella y relajante Y sus oídos de una música muy buena Excelente, diría yo Como lo que hoy nos presentaron los malditos hippies Gracias amigos Después de que acabe el grupo Por favor no se vayan Van a pasar los amigos del grupo Nochebuena También a darnos un pequeño mensaje Ellos son gente que está trabajando Tratando de reconstruir vidas Que han sido presos de las adicciones Así es que es la pena Pues prestarles también un poquito de atención Como siempre, gracias Que Dios los bendiga Y nos vemos en la próxima Los dejo con los malditos hippies También queríamos hacer un abrazo Gracias Síganos en nuestras páginas De Facebook, de Twitter Nada más estamos en Instagram También estamos en Snapchat